Este es el video número 2 de sistemas digitales. Aquí estamos viendo en la imagen que hay un reloj analógico y un reloj digital. ¿Cuál es la diferencia entre un reloj analógico y un reloj digital? O mejor, más bien dicho, ¿cuál es la diferencia entre una señal digital y una señal analógica? La diferencia radica en que los relojes o las señales analógicas en general manejan señales continuas. Entonces, ¿a qué se refiere con señales continuas? Bueno, volviendo aquí al ejemplo del reloj, vemos que los minutos se encuentran divididos de 5 en 5. Es decir, de aquí a acá hay un rango de 5 minutos. Luego de aquí a acá, le voy a poner aquí 5. De aquí a acá son otros 5 minutos. Lo cual es, como el va de 5 en 5, vendrá siendo 10. De aquí a acá, vendrá siendo 15. Y así hasta conformar los 60 minutos de la hora del reloj. Aquí podemos ver que las manecillas del reloj, por ejemplo, la manecilla de los segundos, va girando, va recorriendo cada uno de los intervalos. Pero, va a recorrer cada valor de ese intervalo. Es decir, este intervalo de 5 minutos contiene a su vez pequeñas divisiones. Lo cual significa que la manecilla del reloj, al ir girando hacia el lado derecho, es decir, a favor de la manecilla del reloj, va a recorrer cada uno de esos intervalos. Los va a ir recorriendo hasta conformar, hasta recorrer los 360 grados del círculo. Eso significa que es un valor continuo, es decir, son valores continuos. En cambio, el reloj digital me está dando valores discretos, a lo que también se le conoce como un valor exacto. Aquí nos está mostrando 9.22. Es decir, de 9.22 me va a saltar a marcar a las 9.23. Es un valor discreto. No me está mostrando un rango de valores como aquí, que aquí la manecilla me está recorriendo un rango de valores. Está abarcando todas esas divisiones de ese rango. En cambio, el reloj digital me está mostrando valores discretos en un periodo de tiempo. Es decir, en este caso, de minuto en minuto. Después de las 9.22 y que haya pasado un minuto, me va a marcar las 9.23. Y esto, ¿cómo lo logramos? Esto lo hacemos mediante códigos binarios. Códigos binarios que no son nada más que secuencias de unos y ceros, secuencias de bits. Por ejemplo, esta es una secuencia de bits. Mediante los códigos binarios nosotros podemos representar la información de una señal. Es decir, los números binarios nos pueden guardar información de una señal. Por ejemplo, de un número, de una letra, etc. Nosotros, mediante los números binarios, podemos ir mostrando los valores de un reloj digital. Aquí les voy a mostrar la siguiente imagen. Esta es una forma de onda senoidal. Desde el ejemplo de la señal analógica, que vemos, en este caso, el voltaje va a ir variando. Este es un voltaje alterno, pero va a ir variando en un rango continuo de valores. Va a ir recorriendo varios valores. En cambio, aquí estamos viendo una señal digital y vemos que esta señal adquiere solamente valores discretos. Por ejemplo, 0, luego sube a 1, se mantiene en un rango de tiempo, luego baja a 0, se mantiene en 0 en un rango de tiempo y luego sube a 1. Y así, 1 en la electrónica digital suele significar alto, es un voltaje alto. El 0 es un voltaje bajo. Y con solamente estos dos dígitos, nosotros podemos mostrar, almacenar mucha información. Las señales digitales contienen, como acabo de mencionar, solamente dos estados, el cual puede ser un valor alto, es decir, un voltaje alto, el cual se suele representar con 1 y un voltaje bajo, el cual se suele representar con el dígito binario 0. Con solamente estos dos estados, nosotros podemos crear muchas combinaciones y esas combinaciones nos van a guardar información de esa señal digital. Aquí estamos viendo una forma de onda digital. Estas formas de onda digitales consisten en niveles de tensión, que varían entre estados o niveles alto y bajo. Es decir, aquí vemos que inicialmente está en un estado bajo esta señal y luego asciende y se encuentra en un nivel alto. Esto, por ejemplo, de un nivel bajo a un nivel alto, se conoce como un impulso positivo y se genera cuando la tensión pasa de su nivel que normalmente estaba bajo, pasa a un nivel alto. Y luego, después de mantenerse en un nivel alto, un determinado instante de tiempo, otra vez vuelve al estado bajo, lo cual significa que una señal digital está formada por una serie de impulsos, a lo que a un impulso también se le conoce como un tren de pulsos. Un impulso tiene dos flancos, tiene dos flancos, tiene un flanco anterior que se produce en el instante T0. Por ejemplo, aquí vemos, este es el flanco. Al flanco anterior se le conoce como un impulso positivo, es decir, un flanco de subida. Y el flanco posterior es un impulso de bajada. Y aquí lo vemos, es un impulso de bajada. Aquí mismo dice en la imagen, flanco anterior o de subida, que es esto. Y aquí dice flanco posterior o de bajada, que es este. Y aquí en la imagen del lado derecho vemos que es un flanco anterior o de bajada. Vemos que el flanco es de bajada y ya luego en el instante T1 el flanco es de subida. Una señal, como acabo de mencionar, una señal digital contiene información binaria. Esta información binaria se representa mediante secuencias de bits. Y cuando la señal se encuentra a un nivel alto, quiere decir que está presente un 1 binario. ¿Cuáles son las características de forma de onda? Aquí estamos viendo ejemplos de forma de ondas digitales. La mayoría de las formas de onda digitales, a las que también se les suele llamar señales cuadradas, estas están formadas por serie de impulsos. Como acabo de mencionar, también se le llaman trenes de impulsos. Y se pueden clasificar en periódicas y no periódicas. Las periódicas se repiten a intervalos de tiempo fijos, como vemos en la imagen de aquí de arriba. Está dividida en un tiempo T1, en un tiempo T2, en un tiempo T3, en un tiempo T4, etc. Aquí nada más estoy mostrando los primeros periodos de tiempo. Es periódica porque vemos que el intervalo de tiempo es el mismo, es el mismo tiempo. En cambio, cuando la señal no es periódica, no se repite a intervalos de tiempo fijos. Como aquí estamos viendo que la señal tiene un intervalo corto de tiempo y aquí vemos que tiene un intervalo largo de tiempo esa señal. Estamos viendo que los impulsos son de distintos anchos. Este es un ancho más grande que este ancho y este es otro ancho diferente. Es decir, que tienen distintos tiempos entre los pulsos. Ahora, a ver el intervalo corto de tiempo y aquí vemos que el intervalo corto de tiempo y aquí vemos que el intervalo corto de tiempo.